Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, viendo las necesidades del hospital, obviamente se está adquiriendo en este momento un aparato para hacer la operación parascópica, así que bueno, muy contento. Como recién hablaba con el doctor Jorge Villar, los fondos fueron gestionados en provincia, en el ministerio, el ministerio nos dio 600.000 pesos y el municipio para comprar un equipo mejor, con, bueno, que ahora les va a explicar la característica, las va a dar el médico. El municipio aportó 120.000 pesos para la adquisición de este equipo, que realmente va a traer al hospital, obviamente, bueno, que se puedan hacer las operaciones acá en Maipú. Bueno, un adelanto, Jorge, ¿no? Sí, sin duda. Hoy la medicina pasa por el avance tecnológico y ayornando de alguna manera estas concreciones con un instrumental que es de enorme valor, que no solamente para una de las disciplinas, la cirugía es muy amplia y creo que, bueno, es una forma de dar una prestación a la población que da otra expectativa en cuanto al tipo de cirugía, al tipo de recuperación del paciente y, bueno, y que el paciente no tenga que pasar por una cirugía un poco más traumática que es la cirugía convencional. Siempre, por supuesto, está vigente porque la paroscopía no resuelve la totalidad de los problemas quirúrgicos, pero sí, en gran medida, el avance tecnológico permite que la gente pueda quedarse en su pueblo, ser operada por profesionales conocidos, por médicos inclusive que han trabajado durante muchos años y, bueno, y ahora con la incorporación del doctor Nogaira Facundo, que es especialista en cirugía y tiene una experiencia en la paroscopía, que me gustaría que por ahí él haga algún comentario técnico de este tipo de la paroscopía. Bueno, yo pensaba, tenemos la paroscopía, ahora hay que capacitar el recurso humano, pero ya quien lo sepa usar lo tenemos aquí, ¿cierto? ¿Cómo está Facundo? ¿Qué tal? Buen día, diente. ¿Cómo te va? Mirá, en primer lugar, quiero agradecer, bueno, a la gestión desde el municipio y todo el hospital por la adquisición del equipo de la paroscopía. La verdad que es una ventaja enorme para toda la población contar con este equipo. Para que te dé una idea, es como que te pida yo a vos que trabajes sin el micrófono y las cámaras, es mucho más difícil. Hoy en día el 80% de la cirugía, los tratamientos goles estándar, que son los ideales, que tienen menores riesgos y mayores beneficios, son a través de la laparoscopía, así que es una ventaja enorme. Tiene ventaja sobre el paciente de recuperación más temprana, en cuestiones estéticas, en menor número de complicaciones. Así que trabajar con estas herramientas nos permite estar a la altura de los lugares que atienden con la mayor capacidad posible las patologías. Bueno, alguno por ahí que está en casa dice, el corte chiquito es con este aparato, el corte grande era el tradicional, el antiguo, ¿no? Sí, realmente, la verdad que sí, quedan un poco atrás los dichos de los cirugantes, se decía grandes tajos, grandes cirujanos, hoy en día se va invirtiendo esto, cuanto menor agresión hay sobre los tejidos, menor injuria sobre los pacientes, está ampliamente demostrado que las ventajas son superiores en cuanto a recuperación, en cuanto al número de complicaciones, en cuanto a alcanzar el objetivo terapéutico a un 100%, y la verdad que es un avance de décadas, desde el 86 que se hacen las primeras colistectomías laparoscópicas, por ejemplo, en Argentina desde el 91, así que es un avance de décadas enorme, y la adquisición, por suerte, del equipo, que esto no es algo que se adquiere todos los días, es de una calidad, la verdad, inmejorable, es un equipo que, de esta altura de equipo, hablamos, por ejemplo, el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Garrahan, tienen esta calidad de equipo, además del recurso de laparoscopía ser fundamental hoy en día para las resoluciones quirúrgicas óptimas, la calidad del equipo también, la verdad, que es a destacar porque es algo que se consideró que es muy importante para el que desarrolla la actividad y para los pacientes, obviamente, que son los que van a ver los resultados. Facundo, ¿esto ya está en condiciones de comenzarse a usar? Sí, ya está en condiciones de, estamos viendo si podríamos programar quizás la primera cirugía para mañana, estamos viendo, ultimando los detalles con los técnicos que asesoran la conexión del equipo, y nada más, así que... Bueno, con esto se terminan por ahí algunas derivaciones que había que hacer en su momento, ¿no? Algunas. Sí, sin duda, esto va a resolver mucha patología quirúrgica, que era derivada por ser una opción mejor al tratamiento quirúrgico. Y no vamos a olvidarnos del doctor Caudanes, que es un médico que hace muchos años que hace la paroscopía también, y que, bueno, ahora con Facundo van a ser un equipo de excelencia, ¿no? para poder resolver todo lo que es la cirugía laparoscópica. Disculpame, ya había escuchado en muchas ocasiones que el doctor operaba en Madriaga. En Madriaga puede ser que haya un aparato similar a este, y por eso Caudanes operaba allí. Sí, sin duda, hay un laparoscopio, desconozco técnicamente sus características, pero por lo que dice Facundo y por lo que vimos recién con el intendente y todo, que tiene una resolución impresionante, y que, bueno, esperemos que sea una solución interesante para Maipú y toda la zona. Intendente, cerramos con usted, y bueno, y ante cada llegada de una paratología ya se está pensando en otra, y en carpeta debe haber alguna por allí que se haya hablado con los médicos, con los profesionales, ¿qué estaría faltando? Sí, mira, casualmente... Faltar siempre falta. Casualmente estamos saliendo en un ratito con Ramón Nogueira, tenemos otra reunión en el Ministerio, hay la idea de, bueno, ya presentamos para el proyecto de un ecodoppler, y obviamente que siempre estamos haciendo hincapié en lo que es el arco en C, y también estamos pidiendo las incubadoras para, bueno, porque hace 30 años, que bueno, tenemos las incubadoras de hace 30 años, así que ahora se adquirió una hace 5 o 6 años, que es de viaje, pero las del hospital tienen 30 años. Así que, bueno, vamos a tratar de empezar a gestionar para, bueno, modernizar toda esa parte, que como sabemos, la tecnología ayuda mucho en todas esas instancias, y más cuando el bebé es tan pequeño, para, bueno, tener una incubadora mejor, que reciba todos los tratamientos de la mejor manera. Así que seguimos trabajando, obviamente, y obviamente en todo lo que podamos seguir aportando al hospital, es muy importante para toda la salud de la comunidad, no solamente de Maepú, de las Armas Santo Domingo, sino también de Guido, y bueno, viene mucha gente también de Pirán, y bueno, de todos los alrededores. Así que, contento con todo este trabajo, y bueno, agradecer a Ramón, que fue el que estuvo gestionando, a Facundo, y a Jorge, y al doctor Salomón, que en este momento está en licencia, bueno, por todo el acompañamiento y todo lo que venimos llevando para adelante. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Antes lo que tardábamos en dos turnos, hacíamos entre 100 y 120 cuadras, esta nueva la hacés en un solo turno, eso facilita mucho el trabajo y adelantas mucho más. Secretaría de Cultura, municipio de Maipú. Todos tenemos el derecho a tener una salud perigual. Si no tenemos la vacuna, nos enfermamos. Si somos ricos pobres, tenemos el mismo derecho que los demás. Nos encontramos en el Consejo Escolar de Maipú, para informar a toda la comunidad que se encuentra abierta la inscripción al listado de aspirantes y peones de cocina para el año 2018. Cabe recordar que la inscripción se realiza únicamente durante el mes de septiembre de cada año. Después no hay una nueva convocatoria para la inscripción se lleva adelante desde el día 1 de septiembre hasta el día 29 inclusive, en la sede del Consejo Escolar, en el horario de 9 a 17 horas. Los requisitos para quienes quieran inscribirse es traer fotocopia de DNI, fotocopia de título primario o secundario o terciario. Cada uno de los títulos da un puntaje distinto. Y también de cuatro cursos, según lo dicta la resolución 2066 del 2015, son cuatro cursos los que otorgan puntajes. Los cursos son ayudante de comedores escolares, manipulador de alimentos, limpieza institucional y el rol del auxiliar en las instituciones educativas. A diferencia de la inscripción del año 2016, en esta inscripción los cursos pueden ser otorgados por los centros de formación profesional, por institutos de gestión privada, por el Ministerio de Salud y también por la rama de educación agraria. Esto es muy importante que toda la comunidad tome conocimiento porque durante el 2016 solo se aceptaron los cursos que otorgaba formación profesional. Así que bueno, este año la Dirección de Recursos Humanos ha decidido, mediante una nueva resolución, aceptar cursos que vengan de estas otras instituciones que mencionaba con anterioridad. No obstante, nosotros teniendo en cuenta esta resolución, la mesa de COPRET, que es la mesa del corredor productivo, que la integran las distintas entidades de la localidad, como pueden ser la municipalidad, el centro de formación, las sociedades de fomento intermedias, las inspectoras, la inspectora jefe distrital. El año pasado, en esa mesa de trabajo del COPRET, que es donde se evalúan los cursos que se van a dictar en formación profesional, teniendo en cuenta una estadística que se realizó desde aquí, desde el Consejo Escolar, se acordaron que estos cuatro cursos se dictaran durante el 2017 en el Centro de Formación Profesional 401. Así que, bueno, seguramente para esta inscripción, muchos de los interesados van a contar con estos cursos, que también hacen, por supuesto, lo que tiene que ver con la formación y la capacitación para insertarse en el trabajo. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.